Mis queridos OGT's Les quiero recomendar un plan que pueden hacer en fin de semana con su familia Vengan a San Ángel, a Plaza San Jacinto Y primero vean todas las artesanías que venden, los cuadros, las cosas mexicanas Y después tienen que ir a Oxa, que es el restaurante que está ahí Que es comida única mexicana, no saben lo delicioso que está Tienen mole rosa, mole blanco, de todo, de verdad que una delicia Y hace como 15 años veníamos Ana y yo aquí, a este lugar que se llama La Camellia, a tomar clases de salsa Pero ya hace como 15 años Gracias a ti Gracias.